Yo creo que reaccionó, yo creo que tuvo una acción y una reacción genuina En un contexto social que está tocando atravesar Que creo que lo que hizo Alfredo, muchos ya lo hemos hecho en nuestros círculos cercanos O sea, si es genuino o no me da igual Porque este tipo es un militante de cambiemos Prácticamente es casi un operador Porque va a los programas como este El Sorete es como Maju, Leuco, etc Y bueno, ya sabemos, hace su gracia Esto quizás sea una más Viste esa famosa frase que dice algo así Como que el mal triunfa porque los que hacemos el bien No estamos haciéndolo, nos estamos quedando quietos No me acuerdo exactamente las palabras de refrán Hay una frase asociada a Einstein sobre eso Que dice que temo más por la gente O sea, no temo más por el malvado, por la maldad Sino por la pasividad de aquel que ve lo malo y no hace nada O sea, entre bueno o algo así Exactamente ¿Están seguros de asociar a Alfredo Casero con la bondad en este mundo? O sea, ¿estamos seguros? Entonces, un golpe en la mesa En una sociedad actual totalmente carente de huevos De ovarios, si lo quieren ver del lado femenino De coraje, de valor y de honor Es interpretado como un desquicio Mucha gente de diciendo No, porque esto está todo actuado O esto es un show O esto aquello O esto lo otro Y ahí uno se pierde en esa cuestión de ser el conspiranódico de la conspiración O sea, todos los que no apoyemos este tipo de acciones O nos parezca que puede ser un montaje O una chantada más de este tipo Que es un militante Pero de larga trayectoria Porque este tipo iba a Illuminati suelto Con el tránsfuga de Fantino Todos los viernes a operar a favor del gobierno Te hablo desde 2016-2017 Ahora les voy a pasar el video O sea, y la gente que dude que esto es algo genuino Es un conspiranoico de la conspiración Muy buena, Landucci ¿Qué te está pasando, maestro? ¡Flan! 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 Es el Alfredo Casero ¿Por qué mostramos esto? Porque lo del flan Lo usó Argentina durante un muy buen tiempo Y todo el mundo hablaba de Casero y el flan El conspiranódico de la conspiración Vamos a empezar a charlar los viernes con Alfredo Casero Vamos a tener un espacio Donde podamos escucharlo Conversar Que no sea una entrevista Como habitualmente le he hecho a él Cuando no te gustaba el flan Te agarraban el cogote Así Pasamos 11 años sin que avanzaran las causas Flan, 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 flan Y como todo cocinero cocinera sabe Cuando uno cocina mucho flan En algún momento se queda sin huevos Y en la Argentina hubo escasez de huevos Presidenta para que avanzaran las causas de corrupción Así que hoy es el primer viernes Ojalá que sea de muchos Y por qué con producción Y por qué con el canal Y con Jota Porque esto surgió de una idea Que empezamos a charlar entre varios De poder proponerte Conversar los viernes con vos Bien Ahora te voy a contar Cómo se fue dando todo La última vez que viniste Armamos O armaste Si querés juntos O si querés solos Un lío con el flan Un lío con el flan A mí me costó digerirlo Porque me provocó hasta problemas familiares O sea vos sabés que me escribí Una carta pública A una prima que yo tengo Esto es para que se acuerden Lo que hacía el tipo En Illuminati suelto Vila, Manzano, Velocopita Ormequian Estaban chochos con esto Y se ve que garpaba Porque le daba de comer A los globertos Con estas boludeces Y la sociedad debatía Estas pelotudeces Que no llevan a ningún lado Esto que está haciendo Alfredo Caseros Alfredo Caseros es un actor Sí Pero Alfredo Caseros es Alfredo Caseros No es que está actuando No es Darín En el cual uno dice Ah mirá Justo en esa entrevista Darín está haciendo Del Darín de Nueve Reinas O sea el argumento es Como Caseros es mal actor Es más creíble Porque no le sale mentir bien Con ese criterio Patricia Que es muy amiga de Alfredo También es mala actriz Y siempre hizo de Patricia No le sale hacer otra cosa Pobre Yo por las dudas Le vengo a traer este mensaje Sobre todo a los más jóvenes Porque los que somos más grandes Ya más o menos conocemos Quien es la Pato ¿Viste? Y los amigos que tienen Bueno Los miramos raro Por la historia que tiene esta señora Laburando para el Nuevo Orden Mundial Así como la viste Una viejita bonachona con TikTok Así sí como la ves En calcitas labura para el Nuevo Orden Mundial Le gusta hablar Y él mismo hace su propio personaje Que repito Más que un personaje Es su propio ser Que logró hacerlo pasar Como un personaje De alguna manera Que es cuando se pone a hablar Y hace nomatope ellas O hace ese tipo de exageraciones Y cuando ya llegás a este nivel De coqueteo con el poder Se me hace muy difícil Después verte como un simple actor Para cambiar todas estas cosas Que vos estás diagnosticando ¿Alguna vez pensaste O alguna vez te tentaron Con ser candidato? Si yo estoy capacitado Para hacer una cosa Alguien me tendría que hacer Si te tendría que hacer Tenía que ser más o menos orgánico Y el problema mío Tal vez es la falta de organicidad Porque yo trabajo solo Pero déjame Y vos dame una cosa para hacer Y yo la hago A ver yo le pregunto entonces A Patricia Muri Que es la reciente del PRO ¿Te gustaría una educación Como candidato? Por supuesto Que todos los que van a pelear Por el país Por la patria Que se la van a jugar Todos los que van a pelear Por el país Por la patria Que se la van a jugar Los queremos Los queremos en nuestro equipo Y entre ellos Y entre ellos Y está Alfredo No sé Bueno no sé Tengo que pensarlo Pero no 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 Pero Que agradezco Que agradezco Que agradezco por la confianza Estamos también Una agencia de empleo No Esto no es empleo Esto es una cuestión Que es por la patria Muy bien Por la patria Es muy poca gente Yo voy más a la gente noble Él es un agente noble La Bullrich es un agente noble La Bullrich es un agente noble Tiene nobleza Bueno y con la pati Se ve que hay mucha buena onda Porque no termina ahí Si bien hay muchas más declaraciones públicas Del tipo adulándola Hay algo un poco más grave Que es esto Una reunión Bullrich y caseros Se unen para combatir El narcotráfico Sucedió en el despacho De la funcionaria 16 de noviembre de 2018 Y quedó en los registros oficiales Según el sitio Del estado Quedó establecido Que ambos Se juntaron con el motivo De reunión y charla Sobre la actualidad Y la lucha ¿Qué puede saber un actor Como ¿Qué estás Muchacho ¿Qué estás pasando acá? Y después andás Por los programas políticos Diciendo que querés Un país en serio Y te invita a vos La ministra de seguridad ¿Qué carajo podés saber vos Sobre el narcotráfico? ¿Cara rota? ¿Qué? ¿Después no querés que te juegan Con la fafafa? ¿Qué? ¿Tanto que la probaste? Ya sabés De dónde se está Ya sabés Batir todos los transas ¿Cómo es? ¿Qué carajo estabas haciendo ahí? ¿Estabas haciendo negociados? ¿Qué carajo haces ahí? Forrito Acá hay un concepto Que creo que hablo por mí Por varios Es que Todos los soretes arrastrados Que le den de comer A estos parásitos Que nos van a llevar De los pelos Al nuevo orden mundial Por las buenas o por las malas Como esto Esta mina de Bullrich Son enemigos de nuestra causa ¿Qué duda queda? ¿O cómo sería? ¿Es una forma de ser Anti-Nomlight? Bueno Relativicemos un poquito El nuevo orden mundial Por ahí no es tan grave El tipo Analiza la esencia Boludo No Olvidate que es un flor de soret Hijo de arrastrado Hijo de remil Hoy lo que está haciendo El creo casero Es lo que Cientos de canales Han puesto en sus videos De 1977 La película Network El tipo que conduce El programa de televisión Que dice Yo no sé lo que hay que hacer Pero quiero que se enojen Y salgan Y por la ventana griten Estoy harto Y no quiero permitir Esto nunca más Eso es lo que está haciendo casero Que es rebuscado Buscarle un paralelismo Con esa película Que está bastante buena Pero no es lo mismo Ni siquiera parecido Ahí estamos hablando De un presentador De noticias sobrio Que de repente Espontáneamente Se le salta la cadena En este caso El personaje Sería un actor Venido a menos Que fue de programa En programa Durante muchísimos años A tratar de explicarnos Por qué tenemos que votar El proyecto republicano Del señor Mauricio Macri Yo no soy estudiante De cine Pero digamos El personaje También hace a la potencia De la escena Digamos Si hubiera sido Un personaje como Alfredo Casero No estaríamos ni hablando De esa escena Pero bueno Sigamos Entonces en función de esto Quiero decir Más allá de que Casero Casero justamente No se lo puede criticar Por tener una disociación De la persona Y el rostro Porque él es genuino Incluso yo El que lo ha conocido físicamente Siempre te dice Yo no lo he conocido Pero sí amigos Este tipo es igual Arriba del escenario En la televisión Y en su día a día Que es lo que también Nos han dicho a nosotros Por eso mismo En este caso Por eso la aclaración Del principio En este caso Ni siquiera podemos decir Que se sacó la careta Que dejó de actuar Dejó de ser un actor Y pasó a ser el propio Alfredo Casero ¿Por qué digo Que no lo podemos decir? Porque justamente Alfredo Caseros Es conocido por siempre Ir entre comillas Sin careta Incluso en sus propias Series televisivas Hacías Alfredo Casero No tiene puesto una careta No tiene puesto una máscara De actor Para decir Hoy me toca actuar De villano Pero ustedes son cacerólogos O sea La tienen re clara No Muy buena Se dice Mañana Tengo otra película Que tengo que actuar De cartero Después tengo que actuar De zombie Después tengo que actuar No Acá es Alfredo Casero Y es Alfredo Casero Es así Ahora El golpe en la mesa Tomémoslo Aquellos que tal vez Dicen No porque esto Aquello Esto lo otro Muchachos Es la escena Que se viene a ver Cansado de aplaudir En el ámbito conspiranobico Y es esta escena de acá Donde el periodista Justo El periodista Es el que se transforma En humano Por así decirlo Que creo que es la que Mucho debe Lo que decíamos En el directo Que se cortó ¿Qué pasa si esta reacción La hubieran tenido Los médicos? ¿Qué pasa si en el sistema Educativo? ¿Qué pasa si en la justicia? La gente golpearía la mesa Como ese gesto De estoy harto De seguir participando Y ser cómplice De este sistema enfermo Es que no pasa nada Landucci De hecho Majul siguió cobrando Su sobre En la película Esa misma Cuando el tipo hace eso No pasa nada Se cagaron todos de risa Quedó como una anécdota más ¿Sabés cuándo Lo contactaron Al tipo Del nuevo orden mundial Y lo apretaron Al personaje De esa gran película? Cuando el tipo Empezó a divulgar La verdad De cómo hacían La trampa A impartir sabiduría A la gente Ahí se volvió peligroso Se quita la máscara De periodista Vas a ser Un ser En el cual también Las cosas Que está leyendo Y que está viviendo Lo afectan Da un golpe Con la mesa Dice Yo no sé Qué hay que hacer Pero estoy Más que harto Y le pide A la gente Que salga Por sus balcones Por las puertas De sus casas Que vaya por la calle Gritando Estoy más que harto Y no voy a seguir Tolerando eso Esto es lo que tuvo Esa es la reacción De Alfredo Casero Por eso yo Particularmente Independientemente De las convicciones Políticas De Alfredo Casero Las orientaciones Políticas Que pueda tener Alfredo Casero No faltes a la verdad Está en otro nivel Ella está en un nivel De mínimo militante Yo le digo Operador político Pero mínimo Decirle militante No distorsiones La realidad Tampoco Hoy estamos Analizando Esta reacción Además Vos querés Analizar La escena Sin analizar Al personaje Bueno Listo Entonces O sea En tu mundo Hay que analizar La escena Sin tener El contexto De Estaba En un programa Político Con un operador Político Como es La rata De Majul Hablando De política Y viendo En la pantalla Un hecho Político Que es lo Que lo hace Estallar Porque estaba Viendo A la psicópata De Cristina Hablar Estamos todos De acuerdo Que en eso Tiene razón Que es una Mierda Para el país Esa mina Pero es muy Importante Desde donde Lo decís Te diría Que es lo Más importante De todo En mi mundo Y en el mundo De varios En el de ustedes No sé Son muy elevados Porque ahora Claro Capaz que esto Era 10 años Antes Era un poquito Más joven Tenía un poquitito Más de elongación Dentro del ámbito Televisivo Y también La estaba pasando Tan mal Como muchos De hoy en día En el cual Explotamos Con ese Estoy harto De esto Bien Ya pagamos La deuda externa Ya pagamos La deuda externa Miren Ahora la tenemos Ahora la tenemos Pero nadie se pensó Que iban a quedarse Hasta el 2015 O 2016 Porque no puede ser Que piense Un montón de gente Que está en el gobierno Que nosotros somos Estúpidos Que creemos Todo lo que nos dicen Recuerdo O sea Vamos No, no, no Si lo pensamos En realidad en función Mi función No es la de confrontar Con una forma De gobernabilidad Que para mí Es vetusta Es vetusto Yo lo veo a Scioli Y veo un tipo No veo un Yo no veo una luz Que me va a llevar Para adelante A Macri A Macri lo veo A Macri veo que se vino Abancando Todas las piñas Y todas las trompadas Y todo lo demás Pero tampoco yo creo Que sea un A ver Esto se divide en dos Nosotros estamos pensando Si Macri O si Scioli O si Y ellos están Arreglando Entre ellos ¿Qué es lo que van a hacer El día que puedan Llegar a agarrar El poder Que les dejan En la situación Que les dejan Bajo amenaza Bajo amenaza De Me van a tener que llamar En el 2019 No vaya a hacer Que me llame En el 2019 Esto es una amenaza Muy grave Para un republicano Bueno lo que están Mostrando los muchachos Es Alfredo Casero En el 2015 Él se refería A esta afirmación De Cristina En un acto Que decía Ojalá que no me necesiten Que decía Ojalá que no me necesiten Haciéndose la cheronca La soreta Pero claro Él ¿Qué hacía? Si a mi líder Le van a dejar un quilombo Entonces los políticos Que quedan Macri y Scioli Lo único que pueden hacer Es ver Lo que le dejan Y ya amenazados Pobrecitos Cómo van a tener Ese era el juego Eso es lo que él decía Porque acá ellos Te lo quieren mostrar Como que es un síntoma De coherencia Mirá lo que decía En el 2015 En el 2015 Seguía globerteando Como un campeón Ellos lo quieren llevar Como un discurso Que está rozando Lo antinom Que un presidente Diga eso Un presidente Se va del gobierno Por más que venga después Y lo mínimo que tiene que hacer Por cuestión de ética No es decir Vas a ver el quilombo Que te dejo Porque eso es lo que leemos Las personas comunes Acá hay un pensamiento Que es el pensamiento De la televisión Y el pensamiento De todos estos políticos Y el pensamiento Que tiene la gente Es otro Después está ¿Visten? Porque compran bo... Eso es clave también Mirú Porque ahí está Haciendo la misma asociación Entonces Y acá voy si al mensaje De todos los mensajes Que leí yo Cuando subí el video Es el mismo tipo Está diciendo lo mismo Y ahora lo está diciendo Atemplado Pero está diciendo lo mismo Siete años después Y lo siguen boludeando Entonces llega un momento Como todos nosotros Que hierve la sangre Y voy a decir algo Y que es necesario Vomitaría a los tibios Vomitaría a los tibios Para repetirlo Nadie dice que eso Va a generar un despertar ¿Estás seguro Dani Márquez? Porque en los medios Sí dicen que esto generó Algo muy positivo En la sociedad Mirá que nos están vendiendo Algo parecido A lo que están diciendo ustedes Mirá como te lo ven De Illuminati sueltos Ahora Es curioso La verdad Mirá que Esto como puede llegar A despertar a la gente Ahora los medios Se están dando vuelta Muy buena Muy muy buena noticia Pero Casero el viernes Se enojó Golpea la mesa Y eso parece Haber traspasado la pantalla Y nos interpela a nosotros A los periodistas A los políticos Interpela el sistema Casero Golpea la mesa Interpela el sistema Interpela el conspiranódico De la conspiración El golpe de Casero Vamos acá a analizar Y lo pregunto Justamente es ¿Qué significa el golpe de Casero La gente está enojada Que en general En los programas de televisión Y en los programas periodísticos Nos hacemos los boludos Que es el rol Que tenemos nosotros Frente a una cámara Me parece que lo que Casero También golpea Es contra un status quo De cómo se trabaja Periodísticamente en la Argentina Desde hace varios años No desde el frente de todos No solo desde Macri No solo desde el... Pará, pará Chicos Es brillante como me están haciendo ¿Cómo aceleran la mesa? Fíjate cómo ahora ya voy Por ese lado Ya voy Enrique Es el conspiranódico De la conspiración Entonces vos ¿Te hacés cargo De que estamos trabajando mal En el periodismo en la Argentina? En muchos casos De manera horrible Estamos trabajando No boludo Están a punto de renunciar A los sobres No, qué grande Casero Mirá lo que logró Qué bueno Ya están rantinome en la tele Boludo ¿Qué está pasando? Pero muestra De entre tanta Un tipo que al menos saca Y dice Yo tengo sangre Acá Yo no puedo tolerar esto Aunque yo sé Que vengo tratando De hacerlo Para poder permanecer Y ¿Por qué quiere permanecer En los medios? Quizás para llevar su mensaje A ver ¿Por qué quiere permanecer En los medios? Te ve más gente Hacés una obra de teatro La podés promocionar No creo que sea por eso Porque es demasiado buen tipo Según vos Así que vamos a pensar bien Para promocionar a su querido líder Mauricio Macri No creo tampoco Si es re bueno El tipo quiere cambiar el mundo Ahí está Sin ir más lejos Te pongo un ejemplo más concreto En 2019 Lo llaman de una exposición Retail Day Este evento Lo organizan varias empresas Entre ellas Algunas multinacionales Importantes Y se ve que los empresarios Estaban aburridos Y le dijeron Bueno vamos a pagarle A un actor Para que venga Y hable No sé Qué tiene que ver Alfredo Casero Con esto Con los empresarios Con las empresas En este caso Alimenticias Esto cuando estaba Macri Pero bueno Capaz que es mi mente Cospiranoica Que está nadando En un mar de conspiración Así que Debe ser eso Que estoy medio paranoico Poder permanecer Y ¿Por qué quiere permanecer En los medios? Quizás para llevar su mensaje Que todo el mundo haría A ver Todos nosotros Si quisiéramos llevar un mensaje Y sabemos que tenemos acceso A tal lugar Nos comportaríamos estratégicamente Para no perder Esa posición ¿Viste la bolsa de pus De Lombardi? El que dirigía Canal 7 Este le dio un programita Al hijo A Nazareno Casero ¿Será casualidad O capaz que estoy Cospiranoiqueando Como un campeón? ¿Entendés? ¿Qué es esto? O sea Porque el sorete este Después se quejaba De 6, 7, 8 Anda hablando Por ahí Todos los minions Aplaude Qué cabeza de termo Que son muchachos Mirá como Como le ha dado al flan El hijo Bien ahí En cuanto a Casero Le quiero decir Porque se cierra la boca Con los periodistas Que antes de levantar El dedito De la ética Repasemos Repasemos La vida De cada uno Porque a partir de ahí A lo mejor Nos vamos a dar cuenta Que muchos No tienen que levantar El dedito este Sino este Poder permanecer Y ¿Por qué quiere permanecer En los medios? Quizás para llevar su mensaje Ay Dani Márquez Te voy a dar otra pista Mirá En 2018 ¿Sabés a dónde se metió El cararrota esta? En la fundación Nauman Sí, sí Esa fundación libertaria Donde van todas Estas serpientes A hacer como un think tank Porque no es más que eso O sea Todos los lagartos Del nuevo orden mundial Ahí reunidos Este sorete Fue a sobar quenas Ahí fuertemente Mirálo Te digo que lo único Que falta para el ridículo Total es que digas Que el tipo sabe Del nuevo orden mundial Y me recontra Cago de risa O sea El tipo viene Reitero Consecuentemente Con lo que podríamos haber Escuchado en el 2015 O sea Diciendo Están todos en la misma Para nosotros Eso ya lo Acá lo hemos expuesto Muchísimas veces No significa que Alfredo Casero Tenga por qué O no conocer Y estoy hablando De un club Bilderberg De un nuevo orden mundial De una masonería De un club de Roma De un Davos No hace falta Que lo diga ahí Ni nada por el estilo No lo sé Si lo conoce o no Por lo que lo he escuchado En otras oportunidades Creo que sí Porque lo he escuchado Hablar del nuevo orden mundial En un programa con Fantino Mirá Si él llega a tener conciencia De lo que son Esas organizaciones Estamos hablando De un auténtico sorete Porque llamar a votar A esos hijos de su madre Que operan Para esas organizaciones Te convierte En un psicópata ¿No? Hay algo Una vez cada tanto Sí Tiene que haber una gran guerra En el mundo Para que la gente Quepa en el mundo Si no hubiera existido Con todo lo que Príncipe Que le pegó el tiro Al duque De Sarajevo De Sarajevo No hubiera habido Primera guerra mundial Ya tendría gente Viviendo ahí arriba Si no hubiera estado La segunda guerra mundial El hombre tiende A auto A arreglarse A acomodarse Ustedes que son caserólogos ¿Esto era genuino O estaba jodiendo el tipo? Digo Como es mal actor Parece que no estaba actuando ahí Lo único Vamos a ver las cosas Realmente quiera que le diga Quiere realmente Quiere que le diga Que ustedes Lo único Que se sientan acá Y yo escucho dos señores Que dicen ¿Quién tiene más Imagen Y seguidores Cristina O Alberto ¿Qué nos importa a nosotros? Acá se empieza a calentar Por los caca No parece que sea Por toda la casta política Acá arrancó Como al estilo Minion Enojándose Porque banalizaban Los delincuentes Que son estos caca Eso es lo que le molestó Estamos llenos de gente Que tira guarismos Que son mentiras Estamos llenos de gente Que lo único Que nos hace Es llevarnos A darles la razón Y esperar Y a la gente A los que los votaron Por eso hicieron una fiesta Cuando ganaron perdiendo 100% anticada Esto que estoy escuchando Y perdónenme Pero ya es insoportable Esto Ver esta mujer Y ver Que todo se dice Que bárbaro Miren que mal que habla Que se ha vestido mal Señores Déjense de joder Nos están robando La república Nos chorearon La república Yo lo que veo Acá es el enojo De un típico Globerto Se están robando La república Por favor Hagan algo Eso Eso Por favor Los periodistas Tienen que ser más duros No puede ser Y algo que me cuesta entender Es como alguien Que está en contra Del orden mundial Y la sociedad secreta Se alegre Porque alguien Da un discurso Muy enfático A favor de la república En la tele La república Es un nido de sectas Ha demostrado en la historia Que es el sistema ideal Para que estos hijos de Remil Nos caen la vida Ustedes son una manga Todos ustedes Todo lo que están haciendo En este país Todo lo que vienen haciendo Lo están haciendo Absolutamente sabiéndolo Los periodistas Los políticos Lo saben Saben lo que están haciendo Y se están llevando todo Saben lo que están haciendo Y se están llevando todo Dice ¿Quiénes están llevando todo? Los que están gobernando Los que están haciendo mal A la república A su preciada Y adorada república Eso es lo que tiene en la cabeza El mamerto Y si te tengo que pegar Un tiro a cualquiera Para poder defender La república Lo voy a hacer No, está bien Alfredo, esperá Pero lo harías vos también Y el que no lo haga Es un hijo de puta Es un mentiroso Y después tenerle asco a Majul Es algo que ha pasado muchas veces Que lo han puteado Todo es un desagradable Un sorete total Y no me tomés por pelotudo No me tomés por pelotudo Porque después te cagás en las patas Y empezás a ver Mandela Por todos lados Ustedes, políticos Que lo único que hacen Ustedes, ustedes periodistas Que les va bien Y lo primero que hacen Es ponerse pantalones chupines Y ganar plata La gente está en la calle Mira lo que es esta camisa De Garzón García Mirá lo que es esta camisa de Garzón Y el cine de Garzón García Mirá como te queda bien Achupinado Ajá Cinto de Dorian Son García Mirá como te queda bien Achupinado Ajá Achupinado Ajá El tipo viene Reitero Consecuentemente Con lo que podríamos haber escuchado En el 2015 O sea, diciendo Están todos en la misma Irú ¿Por qué haces esto? ¿Por qué mentís así? ¿Con qué necesidad? ¿Lo haces por plata? ¿Por visualizaciones? ¿Por reproducciones en internet? Pon ese pantalón de chupines Y ganar plata Y los zapatos de Dorian ¿Lo puedo mostrar? Se usan los tobillos al aire Alfredo Te has visto Y sin medias Ahí meter un poquito de talco Nada más Saco de cardington Y bueno, muchísimas gracias Zapato de cuero Sí, gracias por venir Nos vemos el viernes Nos vemos el viernes Gracias por sumar Animales Y muchas gracias a todos Todos los viernes Están echando Alfredo Cacero En animales sueltos Gracias a Jotax Que nos permite también esto Chau, nos vemos Buen fin de nos vemos el lunes Chau Y siguen viendo A ver si está bien O si está mal Que esa persona esté O no esté ahí Cuando dice esa persona Está apuntando a Cristina Lo que se veía en la pantalla Esa persona es Cristina ¿No? Si está bien O está mal Que esté ahí No pueden Ustedes tendrán que rajarla Dicen Miren, escuchen Puramente Anticaca esto Ustedes Ustedes tendrán Que sacar eso también Esa gente de ahí Porque los políticos No pueden Ustedes tendrían Que sacar a esa gente Que está ahí también Porque los políticos No pueden Dijo Entonces para él Los periodistas Y los políticos Son cómplices Porque no defienden En la república De los K Es muy rebuscado Mi pensamiento Estoy entendiendo mal El golpe en la mesa Es lo que celebrábamos Cuando analizábamos 1977 De la película Network Pero ahora Cuando sucede eso Ah no De golpe Es un violento Es un actor Está todo pago A mí Está todo avionado Está todo avionado Todo un circo Miren esto Qué curioso Una nota del Sorete de Tenenbaum Que me encontré De casualidad En Infobave Va a comparar El circo este De Casero Con la misma película Que Landucci Dice en 1976 Una película De Landucci 1976 No 77 Una película Sobre el poder De la televisión Deslumbró al mundo Se llamaba Network Mirá le gusta Tenenbaum Qué raro eso La película contaba Con la historia De un presentador De noticias Que era despedido Por el rating De su programa En caída En última misión En lugar de decir Adiós de manera amable El hombre explota Bueno cuenta la escena Pero acá no solo Coincide con la escena Sino que dice Que le parece un personaje Hasta usa la misma palabra Genuino No parece especular Siente algo Lo dice y explota Obviamente Después se lo lleva Que se emparenta Un poco con estos personajes Tipo Bobby El Chico Parca Canosa Milet Y todos los que gritan Porque la gente Está harta Y son de derecha Todos buscan Agua para su molino Acá Jodeme que este sorete Mira tu programa Landucci Y me vuelvo loco Y se me empieza a ocurrir Algo después de ver esto Es que Por ahí la gente Te critica En que en algunos temas Te estás pareciendo Un poquito A lo que sale En los medios En algunas cosas Viste Ya estás para laburar En Infobae Como el gordo Covidiota de Moraz Es el que dice eso Iru Déjame decírtelo Déjame decirlo Porque como Viste Como yo tengo el mote Sobergo Lo puedo decir El que dice eso Nunca Nunca Estuvo en televisión Jamás Estuvo en televisión Hay que estar Hay que estar del otro lado Y tolerar todo el tiempo Esa presión Como ustedes No fueron a la tele No pueden opinar De esto Porque no saben Un carajo Y hay que Soportar Ir Saber que vas a ir El espacio de otro Donde vos venís avisando Que la casta periodística Desde hace 7 años Y más también Que hace un poquito de ruido Que genera un poquito de impacto Sabes que eso Te va a generar reproducciones Te va a generar tráfico Y aprovechas Este mundo Manejarse estratégicamente Y ser fiel a sí mismo Y quedar mal con el resto Sos un tipo Por el cual No se te puede correr Justamente por el lado De ser de culto De ser un tipo Que siempre ha caminado Por el mismo lugar Por el mismo camino Aún de que El que se cree despierto Y trata todo como un show Ser el conspiranódico De la conspiración Si todo es un show Muchachos Entonces no vean más nada Entonces no hay real Y cada vez que alguien Quiere emerger genuinamente No solo que tenés Los otros que están dormidos Sino los que se creen despiertos También Limitan Y tienen ese pensamiento denso Donde te tiran abajo En vez de hacer Que el resto Emerja también Y genere realmente Un cambio En sí mismo Y a partir de ahí para afuera Exactamente Maestro Tomate un mate Mientras que sigue el show de casero La verdad que para ser Un disidente del poder Se te ve muy conectado Con lo que este brinda En el conspiranódico De la conspiración Y estoy acá con el mundo Mirá Vos querés Vos querés A los psicópatas Cuando alguien dice Yo que tengo miedo Es porque está cagado a las patas ¿Está cambié? Eso tío La música En el análisis del análisis Todo lo que sale Televisión Ya quedó claro Ya quedó claro ¿Qué clase de disidencia sos? Sigirú Los Illuminati Como la P2 Iban a empezar a poner ellos También palos en la rueda De todo este proyecto O sea que bueno Ya comenzaron Agarrate Catalina El sector más ortodoxo De la iglesia Exactamente Bueno Tal vez esté el Club Bilderberg También detrás de esto Y bueno acá traen El mensaje de Fontoba Que a ellos les encanta Analizar si es genuino o no Acá lo que yo veo Es que lamentablemente Fontoba El mensaje que dio Está mal Porque el contexto Era que estaban hablando De Cristina y el Papa Y el proyecto socialista De inclusión De el Estado solidario Que cuida a los pobres Y entonces al hablar Del Club Bilderberg Y los Illuminati En contra de este proyecto Que daría como que Cristina es anti-nom Entonces está mal Estos pibes Nos tratan de puristas Porque en realidad Nos gustaría que se dé Un mensaje bien Y nunca va a pasar En la tele Porque básicamente Los dueños de los medios Son la gente Que tendríamos que denunciar Y que mencione A la logia P2 Me cae simpático Porque básicamente Es la logia Que trajo a los Macri Por ende Es el proyecto Que apoya el mamerto este Al cual ustedes Están dedicando Tanta energía Por eso la gente Es un poquito reacia Que le caiga simpático Básicamente porque Es un operador De los políticos Que laburan para el nome Entonces la gente Es un poquito Como si tuviera Poca espiritualidad Vibrando a Es muy fácil Para mi Igual esto Hasta a veces Hasta me da vergüenza Hacer este análisis Porque es como Muy evidente Dani Marquez Tiene vergüenza Porque ustedes No ven lo evidente Hay que recordar Pero hay este tema El tema es que Este análisis Aparece cuando El que El que está De nuestro lado Porque forma parte De nuestro equipo Se come el abuso Y se lleva Todo puesto Cuidado que hay que Saber identificar Quien es genuin Que no Entonces hay que Profundizar Y que recordar No nos comemos Ningún abuso Simplemente Tenemos en cuenta Algo que se llama Autoridad moral A la hora de Analizar un comentario Porque no es Para la mayoría De la gente Es importante El emisor Tiene algo que ver Con el mensaje Siempre Pero bueno Eso quizás Está equivocado Es una forma De ver La vida Desde una óptica Cospitanoica De la conspiración Pero a ver Al final Decidite ¿De qué lado estás? Decía un programa De Televisión Argentina Me mostraste a Casero Que es pro Macri Y ahora me mostraste A Fontava ¿Cómo es? No, no Casero dijo Que estaban todos Casero dijo Que estaban todos metidos No, pero te estoy diciendo Que ese es el análisis Sí, ya sé Vos sabés Que estoy haciendo el show Sí, sí, así Entonces ¿De qué lado estás? Ciro Landucci ¿Vos al final quién sos? Y ahí está Que el análisis Es más profundo que eso Que yo comparta Un video de Pepito Y que ese Yo me acuerdo Cuando yo subía Los videos de Feynman Ah, pero ese Pero escuchá Lo que dice Maestro Ya sé Vos subís videos De Feynman Haciendo loquear Como un capo Y bueno Replantéatelo Eso Por más que diga Una locuencia O algo que Se le cayó Una idea No deja de ser Un sorete Y la gente Es difícil que pueda Tener el nivel De espiritualidad Que tenés vos Capo O sea La mierda es mierda Si vos después Le querés ver algo lindo Y bueno Yo estoy empezando A sospechar Que los personajes De derecha Agarpan Un poquito Para tener más likes Yo estoy empezando A sospechar por ahí Que la gente de derecha Y bueno La gente tiene bronca Con los progres Vamos a explotarlo Por ahí Decirle que Va muy bien el caos Pero que vamos a ganar Esta guerra Aquellos que amamos La república Ahí cuando vos perdés El individualismo Perdés el individualismo No podés No estás ni capacitado Para leer Lo que está Diciéndote el tipo Bajate Tranquilo No te lo estoy diciendo Se lo digo a esa gente No es libre de opinar Pero también somos Libre de contestar Fue el De los actores Este es otro actor Este es otro actor Que este Si ha Representado Un montón De personajes Porque ha tenido O sea Ha tenido Tal vez Más atributos Actorales Entre comillas Que un Alfredo Casero Que siempre pareció Haber actuado De Alfredo Casero Estoy leyendo Y lo aconsejo La historia De la dinastía De los rochas Youtube Youtube La historia De la dinastía De los rochas Dueños de la mitad Del capital del mundo Dueños de la capital del mundo Y el que narra El que cuenta Dice ¿No te has preguntado Por qué todos los estados Tienen deudas? En el conflicto Está la ganancia Ve la importancia Que tiene estas cosas En el conflicto Está la ganancia Ve la importancia Que tiene estas cosas Agarrá un video De Hugo Arana Opinando No como actor Sino como ser Nombrado Hugo Arana Del año 1989 A ver si No se motivaba Con la política Partidaria De aquel momento Sea del oficialismo Sea de la oposición Pero pará maestro ¿Por qué me traes A Hugo Arana? Si estamos todos De acuerdo Que lo que hizo Está buenísimo Tiró una muy buena data Un muy buen documental ¿Por qué haces Esa triquiñuela barata? No da ¿Por qué no es Tomás? Te tomás a vos por boludo Y a los demás ¿No? Además ¿Sabés qué? Esto es una ofensa A la memoria de Hugo Arana Que nos regaló Este momento Que acá sí El que puso en YouTube La historia de la dinastía Roji El viejo Acá sí que llegó A despertar a algunos Según mi humilde opinión ¿No? Por supuesto O sea Pero No, no Esto es un golpe Esto la verdad Te fuiste a la mierducci Además Además no sé Subí Hacé la prueba Subí este video Y fíjate Cuando te dice No Pero ese era un operador K No No te van a decir Eso de Hugo Arana ¿Entendés? La diferencia entre un operador Y un tipo que por ahí Bueno Tenía sus elecciones políticas Pero hay una gran distancia ¿Sabés qué? Te voy a tirar otra arma ¿Vos sabés que Alfredo Casero Fue a reunirse con Macri? Yo solía tener un mínimo de respeto Por Ilú Farsucci Juzguen ustedes mismos Si podemos meter en la misma bolsa O comparar Lo siquiera A Hugo Arana Con un tipo que Se reunía con el presidente O sea ¿Ustedes se acuerdan De Hugo Arana Cenando con un presidente O con un ministro? Yo no Digo porque si lo vamos a comparar Vamos a comparar todo ¿No? Si alguien tiene un dato De Hugo Arana Sobándole la quena al poder De esta manera Pásemelo Porque yo no lo encontré Reunión cumbre en Olivos Atención Macri Con Alfredo Casero Primicia de Crónica Vamos a hablar con Roberto Di Sandro Quien tiene la primicia Parece que esto es algo habitual Que Macri se reúne con Casero Y Macri escucha a quien quiere ¿No? Por supuesto Ministros No, no, especialistas Alfredo Casero Esta entrevista Se produjo hace una semana y media En la casa de gobierno Fue un almuerzo Uno tiene Uno tiene Este No solamente Dentro de la casa de gobierno Sino fuera de ella Claro Algunos contactos Que te cuentan cosas Me estuve dos horas y pico Con almorzando con el presidente Lo que hablaron Y todo eso Bueno No lo podemos saber Es muy difícil Teniendo en cuenta Que son reservadas Fíjate lo que hace La información De este tipo En uno mismo Yo siempre recomiendo Ver la historia De la dinastía Rod Podría haber también No, pero Udito Udito Gran es actor Así que es parte El show Es parte del show ¿Te parece que termine Lo que El concepto De Udito Lo dejas Terminar O lo corto Porque te escupió El piso No te lo está limpiando A usted lo que quiera Bueno Ojo Que yo también Te puedo escupir Ah Mirá que picantones Que son Mirá como tratan De mojar la oreja Muchachos Che ¿Qué pasó Con el video Que hicieron De Manuel Danan Donde lo acusaban De mazón Al sorete ese ¿Se comieron Los mocuchis Landuchis? ¿Qué pasó? Porque Yo sigo viendo Los videos de él En internet Colgados En Youtube Y los tuyos no están ¿Por qué lo borraste? Digo Ahora ya que te haces El picante Vamos a hacer preguntas También Hablar de la estrella Más brillante En el cielo Que perdió sus alas Que bueno Me parece que hace referencia A los ángeles caídos Y puntualmente Dentro de esa simbología De los ángeles caídos Hay alguien que la apodan Lucifer Que es como el ángel Más caído O que su abuelo En realidad No es su bisabuelo Perdón Y no tiene ningún parentesco Y desconocía todo esto No mientas más Siru Vos sabés quién soy Y vos conocés a alguien Que sabe muy bien Quién soy Y para qué lado juego Entonces No mientas más Lo mínimo que espero Ahora es una disculpa Pública Por toda la cantidad De barbaridades Y estupideces Que has dicho sobre mí Y que no Y que aclarás Que sabés que no estoy financiado Vos sabés que no estoy financiado Por nadie Vos sabés que soy solo Sabés que soy un one man army Vos sabés que no estoy financiado Por nadie Vos sabés que soy solo Sabés que soy un one man army Vos sabés Que estás mintiendo Y vos sabés Que no te convengo Como enemigo Yo no soy Uno de los infradotados Con los que hablas Frecuentemente Cada farsante Que se ha metido conmigo Ha terminado escondido Abajo de un pozo Entonces Sabés Que no te conviene Joder Boludear Ni nada conmigo Espero una disculpa Pública Sincera Y si no querés admitir Que estás mintiendo Inventá Como inventás siempre ¿Qué te equivocaste? ¿Qué te apresuraste? ¿Qué sacaste conjeturas Fuera de lugar? Entonces yo aproveché El video también Para contar un poco Esa parte Tal vez me fui Eso sí te lo reconozco Capaz que me agarró emocional Como te dije Me fui de mambo Che Landucci Este video No lo estarás haciendo Bajo emoción violenta ¿No? Por ahí te agarré En un mal día Yo estoy haciendo Todo este video Al re pedo Y vos estabas Muy emocional hoy Viste Digo Por las dudas Pero por lo pronto Reconocé Que lo que dijiste De mí Son falsedades Sí reconozco Que tal vez Me pasé de picante O lo que vos decías Podíamos haberlo hablado Internamente De otra manera Vomitaré a los tibios Vomitaré a los tibios Una caterva De inútiles Inventando Que soy satánico Entonces No hagas más daño Landucci Manchando A los pocos Influencers Opositores Y disidentes Que hay Exponiendo Lo que los medios De comunicación No muestran Emití la disculpa Pública Y será bien recibida Y si no Le voy a decir al diablo Que te mate Tal vez me agarró Un contexto emocional En donde te escuché Vario Tal vez me agarró Un contexto emocional En donde te escuché Vario En una sociedad actual Totalmente carente De huevos Coraje De valor Y de honor Puede ser Que sea parte De No digo De este nuevo orden mundial Ni financiado Ni nada por el estilo Pero puede ser Que profese La masonería Por ejemplo Que no tiene nada de malo Pero muestra De entre tanta Un tipo Que al menos saca Y dice Yo tengo sangre Acá La masonería Por ejemplo Que no tiene nada de malo Incluso la propia palabra Luciferismo No hablo de satanismo Está considerado Una doctrina gnóstica Cada uno Tiene sus creencias Y tiene sus maneras De filosofar No digamos Tiene sus maneras Que de repente Te van a ver a vos Y van a pensar Que yo Soy un operador Del enemigo Un mazón Un iluminati Pero hay mucha gente Que realmente Piensa esas cosas Y si uno Se mete No en la masonería Iniciática Tal vez más tradicional Del cual Vos conocés mucha gente Porque un sicarelli Y otras personas Que te rodean Tal vez hayan estado O por parte Y ya no están más Y todos sabemos Vos sabés Lo que es un garca Vos lo mirás Y si este es un garca ¿Y qué hacemos? Ya lo sabemos ¿Qué hacemos? Ah bueno no Pero lo que pasa Que es bueno No hablo de esa masonería Blanca Entre comillas Sino que hablo De la masonería Que ellos mismos También se jactan Que son de esas logias Que son operativamente Políticas E ideológicas En este mundo Manejarse estratégicamente Y ser fiel a sí mismo Y quedar mal Con el resto Respecto de la masonería Si yo conozco justamente Tengo un amigo Que es mazón Que es Alvarito Que lo quiero mucho Le mandamos un gran abrazo Desde aquí Que sea a buscar libros En la biblioteca del colegio En la biblioteca nacional En la biblioteca del congreso Y me acuerdo que no sé Cómo llegué Al primer tomo De las memorias De Kissinger Llega a ser asesor De seguridad nacional De un presidente De Estados Unidos Y a negociar La paz con Vietnam Entonces yo decía Bueno yo quiero ser eso También Entonces yo quería ser Un político Con un altísimo nivel De formación intelectual Si no fuera por esta señora Que fue la que acordó La salida de Hong Kong Como colonia británica No tendríamos democracia En Argentina Lejos está él De ser un agente Del nuevo orden mundial Y está bien que vos lo aclares Que no es la masonería A la que vos te referís Yo tengo contacto Con la masonería Del año 2001 Pero fue iniciado En el 2014 Formalmente Lo que voy a tapar Obviamente Es la firma Acá están todas las firmas De las autoridades Que me iniciaron Lo voy a tapar Para les explicar por qué Lo voy a tapar Pero ahí van a poder Perfectamente bien Que dice Brother Brother Álvaro Sicarelli ¿No? Dice fecha 19 de agosto del año 2014 Fecha en el que fui iniciado ¿No? Es mi único amigo mason ¿Estás seguro Grostiaga Que es el único? Me parece que vos tenés Un par de amigos Masones blancos ¿Eh? Como dice el Anducci Está bueno que aclares Esto de que vos No avalás Al comentario Por darle un corazón Pero Tenés casi 100.000 seguidores Y nosotros Tenemos que entender Que tenemos una gran responsabilidad Con cada cosa que decimos Y con cada cosa que hacemos Entonces Cuidado Creo que tenemos que ser Muy cuidadosos Este Con el hecho de que Que mi chosno haya sido Mazón Y si querés te redoblo la apuesta Grado 33 Primero para que redobles una apuesta Tiene que ser tu chosno Porque estás mintiendo Pedazo de sorete Tampoco te voy a hacer quedar Como un capo Y la concha de tu arma Ahora no solo te hizo Retractar de todo lo que dijiste Sino que encima Te cagó mintiendo Ay Landucci Landucci Y para hacer la constitución Debería tener por lo menos Más arriba de grado Del arco real seguro Creo que al revés Lo condecoraron Con el grado Una vez que Que había arquitectado La constitución También estaría bueno Que se sepa Que él fue Quien quería Que se separara La iglesia del estado Y que negoció Con lo que es La libertad de culto ¿No? De asamblea constituyente Y tantas otras cosas Que mi chosno ha sido Sé que esto ya lo dije El video pasado Pero por si no se enteraron Es un chanta total Explícame Cómo sos el chosno Si el tipo tuvo Una sola hija Y no fue Madre soltera Se casó con un lynch Tendrías que tener Apellido lynch Maestro para ser ¿Cómo te la tragaste Esta mentira Landucci Papá Será una de tantas Que te tragaste Pero bueno La seguimos la próxima Y como siempre Un placer debatir Charlar Que me parece Que había quedado pendiente Dale Bueno, dale Y agradezco Ya te digo El espacio Al aire Por eso estoy acá charlando Me parece que Tal vez la gente Alucina un tipo de guerra Que no es Mira, como mínimo Estamos hablando De una guerra cultural Estamos en contra Del nuevo orden mundial Me parece que te lo tomás Un poquito a la ligera El tema Es como que da lo mismo Esto no es Un juego de influencers Acá estamos hablando Del futuro de la humanidad Si vamos a seguir Siendo esclavos de mierda O vamos a hacer algo Porque este tipo Es un sobaquena del poder Me parece que lo deberías saber O tampoco te das cuenta De eso, Landucci Mirá, orgullosamente Te digo que sí Alucino una guerra acá Y está en juego todo Papanate Sí reconozco la picanteada Y sí reconozco que Yo salté al ring Llamándote a vos Vos hablaste en genérico Yo hablé en nombre propio Por eso creo que estoy acá Para aclarar un poco las cosas Y que la gente tampoco alucine Exactamente Alfonso López Murphy Alfonso López Murphy Alfonso López Murphy Alfonso López Murphy Alfonso Mázon Se pregunta Infobae Infobae Si sigue pasando las imágenes Va sirviendo De Castrilli y de López Murphy Quienes son No sé No, estos son miembros A ver, la masonería no es nada malo La masonería no es nada malo La masonería no es nada malo El conspiranódico de la conspiración Que raro Yo pensé que vos eras una disidencia fuerte Un opositor de verdad Pero se ve que no Raro Bueno, ya casi estamos llegando al final del video Y ahora vamos a hacer un adelanto De toda la sarta de pelotudeces Que dijeron en el segundo video Que hicieron Landucci y Dani Márquez Defendiendo a Viviana Canosa Alias Viviana Sionosa Barra Chantosa Mirá que linda postal de Vivi Con la pato Y de fondito El loguito de la fundación Frederich Naumann Muy lindo Voy a dejar un pequeño adelanto Para que vean lo que se viene En la segunda presentación Y esto no es un video Para atacar a Dani Márquez A Airu Landucci Esto es simplemente Para dar la pelea cultural Que yo estimo Como tiene que ser Y no puede ser Con estos Soretes de la tele Que en realidad El objetivo de ellos Es hacernos quedar A todos los disidentes del sistema Como soretes de derecha Porque nos limpiamos los genitales Con el águila bicéfala ¿No? Básicamente Eso lo sabes bien Landucci Hubo un momento Sobre todo al principio De todo esto Y al final del año pasado Que fue muy Este O sea Fue muy concluyente Con la opinión Muchas veces Hay gente que dice Eh ¿Por qué aquel no hablaba De el experimento Que estaba pasando La sociedad? Bueno Esta mujer Estando en ese En ese canal de televisión Y todo Creo que fue la única Junto con Verónica Rez Que se la ha jugado Con eso Y varias cositas más Me parece a mí O dijiste al principio De todo esto Porque yo al principio De todo esto Recuerdo a Viviana Canosa Como una vocera oficialista De la plandemia Más o menos ¿Qué clase de información Le estás dando a la gente? No vaya a ser cosa Que estés desinformando ¿Qué lo haces? Otra vez Como te dijo Ana Lo haces por likes ¿Por qué carajo lo haces? No tenés memoria Vos te encargas ¿No podés desmontar Las operaciones de la NASA Y no podés desmontar Estas pelotudeces de la televisión? La duchi ¿En serio me decís? Y después mantendrá Su cuestión personal Reitero De Puede ser una elección política De ella Genuina Le gusta mi ley Bueno A mí no me gusta ninguno Pero Reitero Rescato El hecho De la información Que le muestra A un público Que está totalmente cegado Por la televisión Tradicional Y que seguramente Haya despertado Alguna que otra cosita En directo de Nur Tenemos que estar Justificando Por qué Mostramos un video De Viviana No te calentes Campeón Lo que pasa Que algunos de tus seguidores Quizás deben esperar Que vos pongas Algo en contra De ella ¿No? Yo sé que ustedes Se confunden Después en el video Lo van a ver Están hablando Que ella juega Para Milley No, no, no Juega para Bullrich Milley Macri Todo lo que sea De derecha Le garpa Esta mina Tiene un tipo Como Giacobbe Al lado Que es un tipo Que hace encuestas Y bueno Le tira la data De cómo va la opinión pública Es una sanguijuela Del poder Lo voy a dejar claro En un video Esto Y la mina Es muy hábil Para ver las redes Y saber para dónde Va la opinión pública Y lo usa perfecto La verdad Que es una muy buena Disidencia controlada Esta es buena Que conste en acta Yo tengo El teléfono De Diana Canosa Habrás hecho Buenos contactos Ahí Irú Y cada tanto Le mando cosita Sin esperar Nada a cambio Sin esperar Nada a cambio Acá le mandé Un clip De Del flaco Espineta Hablando de que Los psicópatas Son los políticos Y que mienten En su campaña Proselitista Le mandé El videito Donde habla De la pirámide Con el ojo Le mandé Algunas cositas Del nuevo orden mundial Le agradecí Este Por Este Por lo que hace Y Te mando un saludo Espero no haberte molestado Listo Ya está Sin esperar Nada a cambio Quedate contento Igual Yo me quedé contento Si No voy a pretender Que una persona Haga todo No Colabora No No colabora Chicos Por favor No sean malos Colaboren con Viviana Que está combatiendo al no No se estén fijando Nada más Si colabora Con la Fredrich Nauman Si colabora Con la Daya Gratis Si Si militaba Al encierro Si Es adicta al poder Olvídense de todo eso Por más que después Te pase a los dos minutos Que dijo eso Una cosa a favor del Acre Y no pasa nada Le mando un beso A mi abuela Clotilde Que es fanática de Viviana Y ya es antinom Ya Después de ver esto Ya estaba bien No te das cuenta No te das cuenta Que como lo que O sea No te das cuenta Que este tipo De mensajes sirven Y después Evalúalo Cómo se mantienen En el tiempo De última Para volver a citarlos La elite satánica Habla de superpoblación Y asegura El jurito Es licencia controlada No Porque fue candidato A político Porque el otro día Me puso un like Porque yo puse la Porque me retuiteó ¿Sabes lo que pasa? Que yo veo que ustedes Niegan la existencia Del kioscardo de despiertos El kiosquito El esto de parada Nada Estas cosas garpan ahora Muchachos Tuvieron dos años Dos años de locura Hace que la gente Se empiece a hacer preguntas Es obvio Es dos más dos es cuatro La verdad que tengo que empezar A explicar lo obvio Me parece Así que Existe ese mercado Aunque ustedes lo nieguen No sé Será que ustedes Están bien conectados con eso No sé Digo Les cae bien No sé Me encanta Porque cuando vas a escuchar En televisión Que pongan la elite satánica Dale Por lo menos No seas tan Bilardista De pensar en el partido Que viene Cuando no disfrutaste Todavía que ganaste uno Dale Tranque Dale Cuando sos conspiranoico De la conspiración Es así Esto La lucha Y esa de Y encima Me pones Atrás de ese tweet A un xenófobo Y un mentiroso Que se la pasó Vendiendo humo Todos estos dos años Es más Hace poco dijo Que iban a cerrar Todos los lugares Donde se aplican Los aguijones de la muerte En toda Europa Y mirá Fue un papelón Pero bueno A ustedes le chupa bien Un huevo de esos Y el tipo Bueno Que es xenófobo Está documentado Y un mentiroso Mirtió ante la justicia Hay un montón de cosas Pero a ustedes Les recontra Chupa un huevo Me encanta Me encanta Lo sanar Y se queda sencilla Y ojo Y ojo con acusar Al otro Que está ahí Con la luz De frente Y ante la mirada Del otro Porque también Corre No solo peligro De su vida Sino todo lo que Lo rodea Sino la de los demás Y ahí vamos A la parte biológica Que conocemos muy bien En este canal Y en todos nosotros En el próximo video Vamos a mostrar Como la cosa Se pone seria Porque esta gente Se está jugando la vida Canosa Campolongo Casero Son gente Que se la está jugando Chicos Bueno Ya estamos cerrando El video Como se dieron cuenta Estoy engripado Así que Por negacionista Me agarró Bobby Vamos a hacer Un video más cortito Donde ya Los muchachos Siden picantean Y bueno Vamos a hacer lo nuestro Porque de Viviana Canosa Hay todavía Más cosas que casero Canosa está Otro nivel Flam was good I wish we had Flam